Otro ejemplo. Un granjero engancha su tractor a un trineo cargado con leña y lo arrastra 20 metros sobre el suelo horizontal. Entonces miremos la imagen. Aquí está el tractor, aquí está el trineo con la madera y el tractor tiene una cadena que va a jalar de este trineo. ¿Listo? Bueno. El peso total del trineo y la carga es de 14.700 newtons, es decir, es el trineo con la madera. El tractor ejerce una fuerza constante de 5.000 newtons a 36.9 grados sobre la horizontal. Una fuerza de fricción de 3.500 newtons se opone al movimiento del trineo. Calcule el trabajo realizado por cada fuerza que actúa sobre el trineo. El trabajo total de todas las fuerzas y la aceleración del trineo. Ustedes van a hacer la parte de la aceleración. ¿Listo? Entonces vamos con el tabletón. Bueno, muy bien, vamos a dibujar acá el tractor. Bueno, vamos a dibujar aquí el trineo. Dibujar aquí el trineo. Podemos hacerlo así, ¿cierto? Está la madera. Y por aquí estaría el tractor. Bueno, digamos que aquí simplemente hay una fuerza F de 5.000 newtons. Y actúa sobre un ángulo o con un ángulo de 36.9 grados. ¿Listo? Bueno. Muy bien. Entonces nos piden calcular... Bueno, el peso del trineo es de 14.700 newtons. Entonces dibujamos de una vez acá el peso. Vamos a tener el peso. W. 14.700 newtons. La normal, pues, es hacia arriba. Y hay una fuerza de fricción que actuaría hacia este lado. FK. Bueno. Y la FK es de 3.500 newtons. ¿Listo? Bueno. Además nos dicen que arrastra 20 metros sobre el suelo. Vean que el trineo llega hasta por aquí 20 metros. 20 metros. Vamos a ver aquí. X igual a cero. Vamos a ver aquí. Igual a cero. Y por acá, x igual a 20 metros. Entonces lo arrastro 20 metros. ¿Listo? Listo. Bueno. Ok. Entonces, ¿qué nos piden? Calcule el trabajo realizado por cada fuerza que actúa sobre el trineo. Entonces, vamos a tener aquí la fuerza F, la normal, la fuerza de fricción y el peso. Entonces vamos a hallar el trabajo que realiza cada una de estas fuerzas. ¿Listo? Entonces, bueno. Podemos decir que aquí está el vector desplazamiento. ¿Qué sería este que estoy dibujando acá? Este le llamamos el vector desplazamiento. Este. O también podría ser delta x, ¿no? Bueno. Entonces, vamos a comenzar a hallar el trabajo que realiza cada fuerza. Entonces, el trabajo, pongamos la W así, realizado por F. Va a ser F por S por el coseno del ángulo entre ellos. Como vemos, el ángulo entre la fuerza del tractor y el desplazamiento son los 36.9. Ya que este es horizontal y el otro está 36.9 sobre el horizontal. Entonces, vamos a tener los 5.000 newton por los 20 metros. Todo está en el sistema internacional. ¿Listo? Por el coseno de 36.9. Entonces, calculenme allí. ¿Cuál sería entonces el trabajo realizado por la fuerza E? 79.968 C. Sí, sí, pero que da eso a eso. Ok, listo. Por eso le da el 7.99, pero era por 10 a la algo. Sí, por 10 a la 1, 2, 3, 4, la de 1 a la 4. Bueno, muy bien. Ese sería entonces el trabajo hecho por la fuerza del tractor o por el tractor. ¿Listo? Vamos a hallar la normal. Vamos a hallar. O bueno, como ya tenemos la fricción, sigamos con la fricción, trabajo realizado por FK, fuerza de fricción cinética. Entonces, sería FK por S por el coseno del ángulo. En este caso, miremos, la fricción va para acá, el desplazamiento va para acá. Entonces, el ángulo es de 180 grados. Por lo tanto, vamos a tener los 3.500 newton, que es la magnitud de la fuerza de fricción, la distancia son 20 metros, coseno de 180, que es menos 1. Entonces, ¿cuánto notarás? Menos 70.000. 70.000. Sí, ¿cierto? Menos 70.000. Julio. Revisen aquí. Bueno. Vamos ahorita a hallarla normal. ¿Será que la normal es igual al peso? ¿Ustedes qué dicen? ¿O no? Sí, es igual al peso. No, no es igual. Tengan en cuenta que tengo una fuerza F que tiene un ángulo. Por eso no es igual. No es igual. Sí, no va a ser igual. Porque vamos a tener una componente F y hacia acá. Y una componente Fx, ¿no? 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 Bueno, la voy a dibujar hasta acá. Fx. Vamos a dar una nueva página. Entonces, vamos a decir, Fx va a ser igual a F cateto opuesto. Fx va a ser igual a Fx. O sea, 5.000 por el seno de 36.9. ¿Cuánto nos da? ¿Cuánto nos da? 3.998 3.998 3.998 Es decir que parte de la fuerza del tractor se está yendo en levantar o sea, la componente Y levanta un poquito la carga la otra X la arrastra, ¿cierto? Digámoslo así Entonces vamos a decir que la sumatoria de fuerzas en Y es igual a cero No se está acelerando No se está acelerando en la dirección Y Entonces la suma de fuerzas está equilibrada Entonces normal más Fy menos W igual a cero Bueno, menos W Menos W igual a cero Por lo tanto la normal va a ser igual Al peso Menos Fy O sea, va a ser los 14.700 Menos los 3.998 ¿Cuánto daría eso? ¡Gracias! fe diez mil setecientos dos, diez mil setecientos dos, listo, esta sería la normal, miren que es menor que el peso, es menor que el peso porque hay una fuerza que le está ayudando, entonces vamos a hallar ahora sí el trabajo realizado por la normal, pues va a ser normal por distancia por coseno de teta, pues va a ser los diez mil setecientos dos por veinte metros por el coseno de qué ángulo, qué ángulo sería entre la normal y el desplazamiento, dicen ustedes, noventa, noventa, por lo tanto esto nos va a volver a dar cero, la normal no realiza trabajo, porque realizan trabajo sólo las fuerzas que sean paralelas al desplazamiento, la normal entonces no realiza trabajo, miremos el trabajo realizado por el peso, cuánto nos deberá dar sin hacerle el cálculo, cero, cero porque el trabajo también estaría a noventa grados, y las fuerzas perpendiculares no realizarían ningún trabajo, pues serían los catorce mil setecientos por veinte por coseno de noventa, esto va a dar cero, sí, porque ya sabemos el desplazamiento es para acá, el trabajo es hacia abajo, el ángulo es noventa, sí, el trabajo tampoco realiza, el peso tampoco realiza trabajo, listo, bueno, entonces dice listo, calcular, el trabajo realizado por cada fuerza, listo, el trabajo total, entonces el trabajo total va a ser la suma de todas las fuerzas, el trabajo hecho por F, más el trabajo hecho por FK, más el trabajo hecho por N, más el trabajo, miren que el trabajo no es un vector, es un escalado, más el trabajo por W, entonces esto va a ser, trabajo realizado por F, setenta y nueve mil novecientos sesenta y ocho, más el trabajo hecho por la fuerza de fricción, ese es negativo, que quiere decir que un trabajo sea negativo, que desacelera, que desacelera, el cuerpo, lo desacelera, lo frena, si es un trabajo positivo, lo acelera, listo, bueno, entonces, menos setenta mil, porque este, este es negativo, trabajo hecho por, la fuerza de fricción, más cero, más cero, esto nos va a dar entonces nueve mil, mil novecientos sesenta y ocho, julio, ese sería el trabajo total, hecho por todas las fuerzas, que actúan en el sistema, listo, bueno, entonces, ahora ustedes van a hacer, la siguiente parte, la aceleración del trineo, si hay un trabajo, total, quiere decir que, el trineo, si se va a acelerar, si, en el caso anterior, el trabajo total era cero, velocidad constante, pero si hay un trabajo neto, es porque el sistema, si se va a acelerar, entonces van ustedes a hallar, esa aceleración del sistema, Fx, debe ser igual a la masa, por aceleración, entonces, en este caso, recuerden, como tenemos, un desequilibrio en las fuerzas, se va a acelerar, entonces, Fx, menos Fk, debe ser igual a la masa, por aceleración, la fuerza en x, le dio, 3998, punto 4, menos, la fuerza de fricción cinética, 3500, igual, a, la masa, a yo la masa, porque no nos la habían dado, entonces, nos habían dado, 14700, que era el peso, dividido en 9.8, nos da 1500 kilogramos, entonces, la masa 1500, por la aceleración, pasamos a dividir, y nos da, 0,33, muy bien, eso, correcto, 0,33 metros, sobre el segundo cuadrado.